Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Resulta que, según parece, Tesla sí construirá fábrica en México. Y el anuncio se va a hacer oficial este martes. Vamos a ver todos los detalles. ¡Comenzamos! Después de meses de dudas y controversia, todo indica a que Tesla sí edificará una nueva planta en México. Y es que durante las últimas horas se especuló mucho con la posibilidad de que la marca se alejaría de México al no lograr obtener los permisos necesarios para instalarse en Nuevo León. Desde hace meses se supo que Elon Musk, dueño de Tesla, se habían reunido con Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, para negociar la viabilidad de instalar su planta en dicho estado, cosa a la que García habría accedido. Incluso para dar indicios que todo era un hecho, compró y regaló un Tesla Model X a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. ¡Ah, pues han de tener mucha lana! Sin embargo, tiempo después, el presidente de México declaró que negaría los permisos a Tesla para construir su planta en Nuevo León bajo la excusa de la falta de agua en el estado. Tras esas declaraciones, insistió en que Tesla debía elegir al estado de México para construir su planta, pues a solo 3 kilómetros de la IFA se construye un parque industrial que podría beneficiar el uso del aeropuerto. Referente a Tesla, su decisión parecía estar hecha. En algunos medios, como Latinus, se aseguró que Tesla dio un ultimátum al gobierno, pues sus negociadores habrían amagado con cancelar los planes de inversión en México para mejor llevarlos a Indonesia si no se permitía construir la planta en Nuevo León. La importancia de esa ubicación radica en que Tesla trabaja con 15 proveedores de componentes situados en tal estado. Incluso hay un cruce fronterizo que instaló un cambril exclusivo para los camiones que llevan dichos componentes de Nuevo León a la planta de la marca en Texas. De igual forma, su ubicación haría mucho más accesible la exportación de autos a Estados Unidos y Canadá, principales mercados que se planea satisfacer con la producción mexicana. Ante la negativa del gobierno mexicano, los gobernadores de distintos estados como Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Durango, Coahuila y Sonora se postularon para ofrecer un trato a Mosc para que instalara su planta en sus demarcaciones. Afortunadamente, acorde a El País, fuentes anónimas cercanas a la negociación declararon a dicho medio que Mosc y el presidente de México, López Obrador, habrían llegado a un acuerdo tras una videoconferencia que tuvieron hoy por la mañana. Aparentemente todo indica que mañana mismo 28 de febrero de 2023 o a más tardar el primero de marzo, la marca y el gobierno mexicano hagan oficial la noticia. Ok. Después de tanta controversia, Tesla, según dice, se va a quedar en México. Les agradezco mucho su atención y quedarse conmigo hasta el final del video. Hasta la próxima.